Sevilla Ella tuvo que ser, con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada, y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado, pero el destino ha querido, que vivamos separados, y están clavadas dos cruces en el monte del olvido, mordos amores que han muerto, sin haberse comprendido, están clavadas dos cruces en el monte del olvido, mordos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Hay barrio de Santa Cruz, hay plaza de Doña Elvira, hoy vuelvo yo a recordar, y me parece mentira, todo nuestro pasó, todo quedó en el olvido, nuestras promesas de amores, que en el aire se han perdido, mordos amores que han muerto, sin haberse comprendido, mordos amores que han muerto, mordos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío, que son el tuyo y el mío, que son el tuyo y el mío.